Para nosotros es un gusto, vamos a mostrarles parte de las imágenes de la carretera longitudinal del norte y sin duda señor alcalde una buena ayuda para allí si esta carretera La carretera realmente en condiciones como va a quedar, pues va a quedar muy bonita esperamos que esta parte de acá nos la dejen terminada, pues decían de que era urbano y por eso no la iban a arreglar, pero estamos haciendo gestiones para que nos arreglen pavimentado hasta acá Una carretera que va a traer desarrollo tanto a la delicia de Concepción como a toda la zona norte Señor alcalde, usted de alguna manera en Yoluequín salieron beneficiados también con algunos proyectos de formación, ¿verdad? Sí, bueno en primer lugar un saludo a los que van a ver este video, ¿verdad? Y creo que el Fomilenio ha venido a desarrollar más nuestro municipio Yoluequín ha salido con beneficios grandes, con los fondos del Milenio y esperando que esto sea de gran ayuda para toda la comunidad de Yoluequín como para Delicia y para el departamento también Muy bien, y me decía el señor alcalde que la pasarela va a ser movida un poquito, ¿verdad? Vamos a mover dos metros, ¿verdad? Dos metros hacia el fondo porque aquí tendremos también calle pavimentada Así que vamos a tener buen acceso a Cacao Pera Claro que sí, de la línea Cacao Pera En diez minutos, diez minutos, ¿verdad? Diez minutos, diez minutos es lo más que haremos Y vamos a ver si enfocamos acá a don Simeón Vamos a aprovechar lo que viene aquí con su buena carretera, don Simeón Buena carretera tenemos Sí, vamos a ver si enfocamos acá a Cacao Pera Se va a beneficiar mucho Diez minutos a Cacao Pera Los más, ¿verdad? Los más Él es don Simeón que nos acompaña Simón Simón Don Simón Argueta, ¿verdad? Don Simón Chicas de Cantón La Cuchilla Vamos a seguir filmando hasta que lleguemos a donde están los planteles para luego traerles todas esas encadenadas Sí, vamos a seguir filmando hasta que llegue a Cacao Pera Sí, vamos a seguir filmando a Cacao Pera Vamos ingresando a la carretera longitudinal del norte Precisamente es el tramo que une a Delicias de Concepción con la ciudad de Cacao Pera Ahí podemos observar los trabajadores que aún... Hoy es día domingo Hoy es 19, ¿verdad? 19 de junio es la filmación que estamos llevando a ustedes de esta carretera que va a unir a Delicias de Concepción con Cacao Pera Está para que me entreguen el 6 de diciembre y salen... Sí, bueno, es este tramo Sí Este tramo hay acá Pero, ¿viste? Aquí hay algo... ¿Por qué me toque? Sí Este tramo hay background ah si, por ahi el caldillano preguntamos como aquí si que no estaba en la casa es que marquise de su bicho alguno si, ahi ahi que no lo vamos a mirar mas nunca la La Paz La vía Bien, vamos en esta tomas de la carretera longitudinal del norte y desde luego también llevándoles algunos imágenes de los paisajes y me decía Giovanni que le bajaron a la cuesta del suspiro, ¿verdad? Sí, le bajaron bastantes metros y la verdad que la subida que había quedado ahí hoy se mira un poquito más plancito y quizás por la carretera que va a pasar muchos camiones cargados les iba a dar muchos problemas a la subida y le han bajado bastante y aquí vemos también que le han ampliado bastante a la calle y me imagino que esta gente de esta zona va a estar contenta porque va a ser beneficiada en muchas cosas de comercio y cuando se mencionaba a principios de esta calle imagino que la gente aquí decía que solo era un decir no se imaginaba que esto sí iba a ser realidad pero la verdad que la calle está bien bonita la estamos conociendo ahorita y todavía le falta bastante pero ya casi un 70% ya está elaborada de manera que vamos a llegar donde están los planteles y usted puede observar ahí todo este tramo le comentaba yo que se desubica uno no sabe precisamente los sectores pero es producto mismo de lo arreglo de la carretera todos nos recordamos de aquella calle polvosa y hoy tenerlo asfaltada pues es sin duda uno de los hechos como Giovanni lo decía generar desarrollo tanto en lo comercial como lo productivo para esta zona el día antes no sé si en la época que vos estudiaste pero como que mi compañerismo era más amantado sí yo me iba a meter sí, sí, dale, dale así está bien no, 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 no sí ¿ya sabes? a ver, voy a tomar yo los regados el va a ver es que iban a poner un muro hay antes que no había venido a ver por lo menos los 4x4 pasados ya ve la retrofile por acá Bueno, ya hemos recorrido prácticamente parte de esta carretera longitudinal del norte y aquí los alcaldes también inspeccionando la zona. Muy buena carretera, señor alcalde. Ah, buena carretera. Gracias. Nuevamente a todos los países norteamericanos por haber donado estos milloncitos para acá, para la Santa Luna. Buena carretera. ¿Esto beneficiará, don Tito, al comercio? No beneficiarse mucho, no traerse, porque eran los desarrollos. Y eso es un plan importante para todos los pueblos. ¿Y los terrenos van a tener más valor también? Sí, los validas bastante fuertes. ¿A usted sí le fregaron un poquito la carretera? Bueno, hasta ahorita estoy viendo qué hace. Usted es la conectividad que hace las cruces con la cuchilla, ¿verdad? Una apertura de calle que hicimos para mejor acceso para otras comunidades. Pero creo que aquí se dan bajo el estado mucho. Vamos a hablar con el dinero a ver qué solución tiene para esto. Si no, vamos a poner cartas al asunto. Ah, muy bien. De igualdad. Bueno, vamos a llegar donde están los planteles, la maquinaria. Hay una que hace grava. Y por cierto, hallaron aquí una mina de grava. Así que vamos a seguir caminando. Más imágenes para ustedes. Este es prácticamente el plantel. Este es el de donde se concentra toda la maquinaria. Ahí pueden observar. Aquí hallaron una mina. De grava. De grava. De grava y arena. Es lo que tenemos ahí. Este sector es agua fría. Sí, ahí tienen las imágenes. Sí, ahí tienen las imágenes. Sí. Eléctrico. Pablo. Chicas. 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 Usted, este, perdió su casita, ¿verdad? Ajá. Pero se la reconstruyeron. Se la reconstruyeron. Pero tenemos problemitas con la entrada. ¿Con la entrada? Porque no me la quieren arreglar. Ah, ya. Ese es el problema que tenemos ahorita. Y yo tenía esta grava a la entrada. Y yo hay que no me la quieren arreglar. No han dicho, pero no hay que ver nada todavía. Ah, muy bien. Pero usted solicitó ya a ellos. Sí, ya lo he hecho. Ya también está la supervisión. Tienen la pagada. Lo tienen que hacer. Es lo que quieren. Ah, muy bien. Bueno, don Pablo, un saludo que podamos enviar a los delicianos que viven en Estados Unidos. Dándole gracias a los gringos porque nos dejan trabajar, nuestros hijos, nuestros familiares porque están allá. Pues sin ellos, pues ya saben que en nuestro país no hay cuentas de trabajo en Estados Unidos. Y por eso recubren las personas para allá, pues, para poder sobrevivir, pues. ¿Qué es lo que uno te agradece? Uno lo hace, pues, que uno se vaya llenado de dinero, sino que por sobrevivir, pues, en el mundo. Así es que yo le doy gracias por eso en respecto a esa nación en Estados Unidos. Y quiero los apoyos que a veces no quieran, pero siempre en nuestro trabajito. Porque a veces también a ellos agarraba. De verdad, yo la conocí cuando ya la metiste allí. Muy bien. Pero allá está su esposa, ¿verdad? Ajá. Así es. ¿Cómo se llama su esposa? María Antetorio. Nia María Santos del CID. Sí. Saludos muy cordiales. Gracias. Ahí la van a ver en Delicias TV. Ah, pues, sí. Que andamos acompañados del señor alcalde. De don Arturo, sí. Sí. Está bueno. No, 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 no.